Destrucción de niños Mire lo que está pasando hoy en el gobierno de Chile Hoy me enteré de algo súper triste, súper lamentable Que quise compartirlo con ustedes Yo soy fonaudióloga Y hace dos años estaba atendiendo Una niña que tenía autismo Trabajó con niños con autismo, con diferentes dificultades Discapacidad, discapacidad Es diferente o como quiera llamarle usted ¿Y qué es lo que pasa? Esta niña se creía gato Cuando llegó al lugar Donde yo trabajaba se creía gato Usaba guantes de gato, cintillos de gato Todo lo que ella quería, tenía entre Siete u ocho años aproximadamente Y los papás no sabían qué hacer No sabían cómo contenerla ¿Qué es lo que pasó? Que ellos le daban todo Le daban todo No entendían razones los papás Sino que ellos creían que su hija estaba bien Que había que dejarla ser ella Pasó el tiempo Yo dejé de verla Pasaron aproximadamente Dos años y Hoy me entero de que esa niña Ella no es niña Sino que es niño Esa niña Que obviamente no voy a decir el nombre Ahora se cree niño En ese tiempo se creía gato Ahora se cree niño Y los papás ¿Saben lo que hicieron? La apoyaron En vez de decirle ¿Sabes hija? Esto no está bien Tú no eres un hombre Tú no eres un gato ¿Qué es? La apoyaron La apoyaron Y ahora la niña La están hormonizando Le cambiaron el nombre Y ahora es un niño Imagínense Una niña Que no sabe del mundo Pensemos Que a las personas Se les madura el cerebro Entre los 18 y los 21 años Pero esa niña De 10 años Sus papás La dejaron elegir A los 10 años Apenas Eligen la ropa Pensemos En el gobierno de Chile A los 3 años Están dejando Que los niños Decidan Si quieren ser hombres O quieren ser mujeres Cuando los niños Recién están Aprendiendo a conocer su pueblo ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Qué está pasando en Chile? Por favor les pido Amigos Compañeros Hermanos Familias Cuiden a sus hijos Cuiden a los niños Por favor Mire cómo lo están destruyendo Viene por sus hijos Vienen a destruir Todo lo que tengan a su paso La ideología de género Identidad de género Y todas estas cosas perversas Porque están pervirtiendo Los niños Están pervirtiendo sus mentes En vez de enseñarles Sabes que eso está mal Lo que a ti te están enseñando Lo que tú estás pensando No los apoyan Y le están quitando La potestad a los padres En este caso Estos padres Deberían estar presos Porque ellos están Dañando a esa niña Y el gobierno de Chile Está destruyendo A estos niños Por favor Alerta Levantemos la voz Levante la voz Usted Antes que sea tarde Antes que ya No haya vuelta atrás Aún podemos hacer cosas Pero por favor Es necesario que usted Alce la voz Que levantemos la voz En contra de estas ideologías Perversas satánicas Que quieren dañar A los niños Destruirlos Su mente Su cuerpo Su ser Su esencia Por favor Hagamos algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.